malas noticias porque ya tenemos una fecha para que no podamos compartir más la cuenta de disney plus ya sabíamos desde ese tiempo que disney tenía planes de sumarse a la estrategia de netflix y prohibir a los hogares compartir su contraseña lo cual es una pésima noticia para aquellas personas que a la verdad han logrado mantener tantos servicios de streaming aprovechando la posibilidad de poder compartirlo con otras personas y en el caso de latinoamérica desde hace mucho estamos esperando que nos dieran una confirmación de cómo iba a funcionar el sistema ya sabemos que en eeuu lo habían comenzado a implementar y este fin de semana a través de un correo electrónico los usuarios de colombia recibimos la noticia de que a partir del 12 de noviembre 2024 disney va a revisar las cuentas para verificar que no se esté compartiendo sus qué significa esto no sabemos si va a ser como netflix que inmediatamente va a bloquear el acceso a los perfiles no sabemos si va a obligar a las cuentas a establecer un hogar no sabemos si inmediatamente va a ofrecer planes para que las personas puedan ver contenido si están compartiendo su cuenta no tenemos claridades disney solamente dice que va a verificar las cuentas para evitar que lo hagan lo cual significa que estamos como en un limbo de ausencia de información y es posible que el 12 de noviembre inmediatamente no dejes de poder ver disney plus o el contenido de disney plus si estás compartiendo tu cuenta con alguien más lo que sí sabemos es que disney tiene muy claro que es un hogar es básicamente una misma ubicación lo cual quiere decir que puedes ver disney plus en la cantidad de dispositivos que quieras en un mismo lugar pero no lo puedes ver en diferentes lugares leyendo el correo que le mandó a sus usuarios esto es lo que dice según se define en el acuerdo un hogar es la colección de dispositivos asociados con tu residencia personal primaria que son usados por los individuos que allí reciben lo que significa esto es que disney identifica cuando un dispositivo se está conectando por fuera del hogar cuando está conectándose una red diferente a la que estableces como tu hogar hay un par de cosas interesantes que aprendimos de acuerdo con la experiencia de netflix la primera es que este tipo de bloqueos suelen limitarse a dispositivos inteligentes hablamos de smart tv y consolas disney puede que al igual que netflix no puede identificar un hogar diferente cuando por ejemplo te conectes desde un celular o cuando conectes desde un computador lo que significa que si estás compartiendo cuenta y no tienes problema con seguir viendo tu contenido en el celular o en un pc no debería haber problemas honestamente es una cosa que todavía se sigue haciendo y netflix no tiene forma de identificar esto también implica que puede que inicialmente hay unos anuncios de alerta pero por experiencia también de lo que pasamos con sus usuarios después de un par de meses ese tipo de bloqueos se eliminan y las personas pueden volver a ver contenido en otros hogares entonces usualmente es como una detección que se genera pero luego después de un par de meses se borra no de nuevo estamos estamos en territorios conocidos estamos aplicando lo que aprendimos de la experiencia con netflix dicho esto es un golpe muy pesado para las finanzas de la mayoría de los usuarios porque admitámoslo en estos momentos los servicios de streaming se están convirtiendo en un gasto mucho más costoso que lo que fue en su buen tiempo el cable y es ya complicado justificar el mantener netflix max disney crunchyroll youtube premium especialmente cuando todos los servicios están incrementando sus precios y además de eso están prohibiendo compartir contracciones que era la forma en la cual muchas personas podían argumentar la idea tener pero servicios de streaming cuál es la alternativa honestamente es decidir cuál es el servicio de streaming mejor o regresar a la vieja tendencia de programar streaming cancelar streaming programar streaming cancelar streaming de acuerdo con los estrenos